¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no soy muy fan del Bacalao East Town Pero yo y este... Y el hijo de Mari No hay razón porque yo me tengo que buscar una casa para mí Está bonita, oye? Está bonita Mira, como siempre, a mí me... Este, cada vez que hay que hacer bacalaaditos Yo siempre tengo que hacer mi mezcla Mírala, comiendo bacalaaditos bien boricua Puertorriqueña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Esa es la nena Está allá abajo Este, hoy es viernes julio 12 de 2019 Estamos en la casita Mírala ¡Eh! ¡Mírala! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Vente! ¡Eh! 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 ¡Ahí va! ¡Mam! No, mami no Yo me voy a servir un poquito de esta comida que mami hizo, de los más ricos Un bacalao guisado Papi, déjame jugar en el garage ¿Quieres qué? Déjame jugar en el garage Sí, tenés que ir a jugar en el garage Unas viandas Espérate, no, ni lo puede ver Unas viandas ¿Quieres un cookie? Aquí tenemos un bacalaito guisado Riquísimo Unas viandas De los más buenos hay aquí Calabaza Plátano maduro No, plátano ¿No tiene plátano? ¿Dónde está el plátano? ¿Qué le echaste? ¿Papa? Creo que es ñame Yame Y el otro, no me acuerdo Malanga Y eso tiene otro nombre Yautia Hay más ahí Está muerto Un pollito entero Un arrocito blanco ¿Qué está acá atrás? ¡Uh, uh! A mí me encanta eso Eso es este Es la Esa es la banana verde ¿Verdad? Pequineo 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 verde Y ahora no vamos a hacer para nada Ok Ya estamos poniendo la casa Más o menos listo Más o menos Para el final de este mes De julio Vamos a poder hacer el tour De todo Ok Si tú me miras aquí Estoy en casa No me ha hecho Ay, mírame Se ve Esa luz no me deja ver de afuera Sí, déjame cambiarme Ok Estoy en casa No me ha hecho nada Me tengo que ir a hacerme las Ejas No me ha hecho Cejas Sorry Me tengo que ir a hacerme las cejas Este Un montón de cosas Pero como vamos a tener Fisita en la casa Lo que yo estaba haciendo Estoy Estaba limpiando Los ¿Cómo se dice? Las ropas de las nenas Limpiando mis ropas Porque después Estaba haciéndole el corte de Ariany Que todavía me faltó La 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 foto Las fotos Preciosa No Preciosa No Claro que sí No I'm going to put my hair Just Que bonita Este El cuarto de Ariany La única que me faltaba Yo ya lo hice Me falta un poquito Toquecito En mi cuarto Ariany Excuse me I'm talking Este El único Único cuarto Que no ha hecho Y todavía no lo voy a hacer Y voy a salir En el torno Va a salir Perdona de las nenas Ya va a venir aquí Ella llorando ¿Qué pasó? ¿Qué tú comés? ¿Qué tú comés? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tú comés? ¿Qué tú comés? Mi sueño Este La única Cuarto que me Que me falta Y no lo va a ver Todavía Va a ser el cuarto De Liana Y Genelis Porque necesito Comprar la Fornitura No tengo el dinero Todavía Estoy ajuntando Para después Comprarlo Y ponerlo bien bonito Compré La de Ariany Tengo Las ¿Cómo se dice? Las colchas Las sábanas De Liana y Genelis Pero no tengo las camas Voy a comprar las camas Ariany ya Cuarto de ella Más o menos Está hecho El cuarto de ella Más o menos Está hecho también A Ariany Le falta una cosita Que otra Pero ya voy a hacer el tour Te voy a enseñar todo Agua Ajá Yo le eche tres paquetitos Tres paquetitos Y sabe bien Está bueno Fíjate Este Otra cosa que quería explicar Y tocar La gente me está diciendo Ay pero no se sabe Que canal es Y es la tuya Es la de tu mamá Voy a decirte algo Es el canal mío Obviamente Por el nombre Y por mi video O sea Desde esa edad Que tu miras Y dice mi nombre No dice Abelindo Miguez Dice Swailin Sencillamente Swailin Ok La razón Que mami está saliendo En los videos Es porque mami Es mi familia Es mi mamá Andamos juntos siempre Ok Mi mamá Es mi mejor amiga Y estoy andando Con mi mejor amiga O sea La gente No No sé Maybe no tiene Esa relación Con sus Con sus familiares Con sus Con sus madres Pero mi mamá Es mi mejor amiga Porque voy a salir sola Si puedo salir con ella Ella no me molesta Yo no le molesto a ella O sea Nos gustamos Estar juntos Y tener la compañía De cada una Yo no Yo no tengo amistades Como tal De amistades así Que jangueo Y si jangueo Cada No tiene niños So No van a entender Yo necesito amistades Que tengan hijos Y que entiendan Y con todo eso Yo soy bien selectiva Con la gente que yo O sea Que Que yo salgo Y que yo De verdad Comparto O sea Yo soy bien selectiva Quiero mucha gente Pero Para tenerlo en mi casa Mi hogar Alrededor mío Alrededor de mis hijas Estoy bien Bien chabona para eso Pero Quien mejor Que mi mamá Que me ayuda Primero que nada Con mis hijas Porque son tres Y no es fácil Que Nos gustamos Sabes Vacilamos ahí Ella y yo sola Junta Vacilamos Vete Que paso Que Que paso Eliana 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 también Espérate Está peleando ella Ven Vente Que paso Eliana Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no soy muy fan Del bacalao Y snob Bueno Le gustan los pimientos Y las cebollas Y las cosas así Como está Pero lo van a parecer Tan rico Y huele tan bueno Oh my god Acuérdate que Mami tiene un video De esto En el canal de ella Que si tu quieres hacerlo Ella ya lo ha hecho Tiene un step by step Puedo coger poquita Más que viene gente También Y hay pollo Chacho Iba a coger el pollo Y lo iba a sacar Se te hizo la boca agua Ya me lo hice Iba a sacar el pollo así Y lo iba a poner Con un poquito de pimienta Y así Sertita Y hacerlo así Pues sería tan bueno O sea Pero yo Allá está el tom Allá arriba mamá Ah coge otro Para la faloquineo Este Mi mamá es tan buena Ella cogió Y compró un pollo Porque como yo soy Mucho de bacalao Y sal como tal así Para yo Y este Y el hijo de Mari Que tampoco no come Bacalao Mami compro Un pollo rotizo Asado Asado Un pollo asado Él no tenía que hacer eso Yo compro lo que sea Y yo No está bien Yo lo haga Ok Ay que tenemos aquí Vamos a ver Que es esta Esa es Yo creo que esa Esa es la malanga Malanga La que es violeta Es la malanga O llame O llame Si La que es violeta Es malanga Y la otra es el llame Oye Mal Coge calabaza también Esta es el Malanga 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 Y llame Acuérdense Que no sé Porque en Cuba Se le conoce Como a la yautía Porque hay yautía También Que es la blanca Esta Le dicen En Cuba Le dicen Maui Le dicen Malanga Pero en Puerto Rico Se le llama yautía Que no Mis amigos cubanos No se vayan a confundir Igual Así que Eso no es eso Se llaman Diferente En diferentes países Eso sí Aquí tiene un pollito Ay pero ¿Quién se le llama ese pollo Cuando hay un bacalao tan rico Se mami ha hecho así Men Porque no me hiciste ese pollo así Que rico Poco el pollito mami Gracias Mira Y hay aceite de oliva No es nada No es nada como la comida ¿Cómo se dice? De casa Hay arrocito también blanco Y tú sabes que Tenemos que hacer un video Porque Cuando tú coges ese pollo ¿Qué tú coges con ese pollo después? Ah sí Exacto De todo Sopa Empanadillas Necesito cucharas Tenedor Allá afuera Pero Pero sí Lo que yo estaba diciendo Antes De que mami salga en los videos Mami si va a salir en los videos Mi familia La gente que está alrededor mío Va a salir en los videos Porque Están conmigo Cuando yo hago los videos Mayoras veces los hago Los viernes Los sábados Or No domingo Porque domingo ya es día Que voy para la iglesia Y todo eso Pero Los viernes y los sábados Porque yo trabajo todos los días Se me hace bien difícil Yo trato de hacer el video El día Que más o menos tengo libre Y puedo hacerlo So Tú estás viendo cuando gente venga Cuando yo salgo Y cosas así Porque normalmente Yo llego a la casa a cocinar Y mi familia no ha cocinado O sea A atender a mis hijas Y ya cuando viene Y empieza la escuela Yo le leo antes de ir a dormir Los homework Y las cosas así So Y tú le puedes grabar Estas cositas Y yo le puedo grabar Ya cuando O sea Pero uno no se Yo salgo tan cansada Y con tantas cosas Que tengo que hacer So Y nosotros ya planeamos Nuestro día Para los que decían Que tú no trabajabas Eso Viene en otro video Mira la gente La gente La gente va a hablar Nos van a hablar Tú sabes lo que yo quiero Que tú sepas Tú no vas a saber Todo de mi vida O sea Yo no dije Que yo estaba trabajando Ay sí Yo estoy trabajando Yo soy el tipo de persona Que sigo de mi vida Y no tengo que decir Lo que yo he hecho Lo que O sea Tú lo vas a ver So Cuando tú me veas Con mi Mi ropa de trabajo Es por eso Porque salir del trabajo Yo La gente Ay tú eres un mantenida Manteniendo mis miles pagos Yo y mami Nos ayudamos Nos llevamos bien No hay razón Porque yo Me tengo que buscar Una casa para bien Cuando estamos cómoda Yo no necesito Yo estoy bien humilde Bien sencilla Yo necesito Un cuartito Para mí Necesito Yo cojo Dos cuartos para las nenas Porque son tres Estamos bien Y la relación Tú y mía Y tú y sí Y papi Y todos de nosotros O sea Todos nosotros O sea Si yo no estaba aquí Con mami Olvídate que ella Me estaba llamando Si yo estoy en otra casa Pero ¿qué tú haces? Pero ven para acá Pero ¿qué? Yo la conozco Si es cuando nos salimos Yo salgo con las nenas Mami me está llamando Pero ¿por qué no venga? Ya venga Ya venga Madre Nos llevamos bien Vivimos bien ¿Cómo se dice? En armonía Yeah Y ella me ayuda Yo la ayudo ¿Sí? Nos ayudamos Muchamente No hay razón Porque ella tiene que pagar Un cosa completo Cuando yo puedo pagarle esto Y yo puedo pagarle lo otro Ella paga esto Y ella lo puede hacer ¿Qué es loco? Es como cuando tú traes Cuando ella está viejita Que ya yo tengo mi casa Que ella va a vivir conmigo Vamos a tirar una foto a eso Vieja Ay pero está rico Está Instagram Corre y comete eso El bacalao El bacalao No, ven aquí Es pollo Ven aquí Aquí No, 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 no No, no, no Es para mí Es para ti Tú sabes que yo compré Amor No me imagino Mira yo comí Yo dije yo no voy a aguantar más Suelín La luz delante Mira que siempre le pasa 20 cosas a uno Eso es así No, no, no Te lo hacía en un bar Ya, Chosy Yo digo que Mira esto es un pan Para ti Y no para Mari Instagram Le gusta el bacalao Chavita, mamá ¿Ah? Con pan de agua Ah Daniel Buen provecho Buen provecho Ay yo tengo ahí Sodita Tengo spray Tengo Mira les voy a decir El menú Tengo spray Tengo Coca-Cola Dieta Y tengo jugo De cristal light De té ¿Qué tú quieres, mami? No, no Mami, ¿qué es esto? Bien, bien, bien Mira Mira Todavía tú estás comiendo Suelín Hace tres horas Esa es la segunda vez ¿Cogiste gaspacho De salada? Para eso Un momento Vamos, vamos, vamos Porque Nena Porque se me estaba Se me estaba sobrecocinando ¿Quieres una cuchara mejor? Para que no se desbaraten No, no, no Yo me empasto Yo no soy tú Esto Me ha asustado uno Y aquí hay sal Y aquí hay sal Si quieres echarle sal A la verdura Ay, ay ¿Qué, mami? Duggie Duggie Tranquila Mira que tal lo que es Duggie No, Adriana Ok, le digo Adriana no haga eso Ya Mira No, no, no No, no No, no No, no Tranquila Ya Tranquila y y y y y y y esa es esa no es este si malanga malanga violeta malanga no ya ya fue ya blanca y 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 cuando yo salí y me dijo eso yo dije aleluya, que bueno voy para allá a disfrutar ese carro cae donde quiera tan chiquitito si vamos dándole el break yo fui con ella díle que vendieron el carro que viene se fue de allí después de la tormenta se jodió y fue para un hotel un nuevo guayamu quien va aquí ah, este carro se viene a Puerto Rico si, vino de allá para allá tu no te usas no, porque no se yo creo que no, verdad que es eso no mami, eso no va ahí eso va aquí en el cuello ahi esta soqui ahi en la cocina vamos a hacer bacalaitos vamos a hacer bacalaitos y y y y y ¡Mamá! ¿Quién es esto? ¡Mamá! Tiene tan mucho Sí, hermana, afuera Ajá, está jugando Espera, mami, que lo voy a poner, está súper caliente Está caliente, déjame ver Los bacalajitos están Ariany, está más chula ¿Te lo va a comer? ¿Te gusta? Mira, la chef tiene que comer también Vea, mami está ahí Descansando un rato de la cocina Tan rico A mí me gusta amapola, no puede ser lo claro Mira, como siempre A mí, cada vez que hay que hacer bacalajitos Yo siempre tengo que hacer mi mezcla, bien agua Me gusta bien crunchy En tosadita Pero está rica Mira, está riquísima ¿Y ya tú probaste? Sí, ya yo probé Mírala Comiendo bacalajitos bien boricua Mírala ¿Y puertorriqueña? Sí ¿jempre tenfo? Mírala 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 ¡Nos degriro! ¡Nos degriro! Y ¡Gracias!